En el pleno del Congreso lo que se va a votar precisamente es la formación de una comisión investigadora por un plazo de 90 días precisamente para que vean el tema relacionado con las muertes que se produjeron desde el día 7 de diciembre. En el texto sustitutorio del cual ha dado cuenta el congresista Edgar Reymundo se ha hecho mención de que se están acumulando varias mociones que han sido también planteadas por otros congresistas y en este caso pues la comisión inicial que iba a ser de 60 días ahora será de 90 días calendarios. La Comunidad Patricia Juárez había solicitado un cuarto intermedio pero además una cuestión previa también para que se retire el tema de la violación de derechos humanos no por considerar que esto estaba en una etapa de presunción en el sentido de que una comisión que recién se está conformando no puede utilizar esos términos enfáticamente sin embargo el presidente del Congreso una vez hechas las consultas manifestó que la cuestión previa no procedía y que ya se procedía a la votación. Ha habido un debate de aproximadamente una hora en la cual las bancadas parlamentarias a través de sus bolseros y representantes han dado sus puntos de vista en relación a esta moción que hoy día se está votando, se está cerrando la votación, vamos a escuchar el resultado. Ha votado a favor 71 congresistas, 45 en contra, una abstención ha sido aprobada la moción de orden del día 50 de 19. Señor relator, siguiente tema.